Nos hemos metido de lleno en la celebración de la Semana Santa y es obligatorio centrarse en Andalucía, en concreto en Sevilla, que con 59 hermandades, 60.000 nazarenos y más de medio millón de visitantes, es la capital de estas fiestas religiosas. Efectivamente, en estos días los españoles se preparan buscando piadosamente buenos baratos para irse al Caribe. ¿Es así? Bueno, al Caribe no sé, pero de todas formas no te precipites y tranquilito, eh, Pablo, que este tema se le da muy bien a Thais. Me tengo que pasar yo aquí mucho tiempo, me he traído mi kit de supervivencia, mi botellita de manzanilla, mis castañuelas y mi cabel rojo. Y ya, que esto es la Semana Santa o la feria, mi hermana. Me cago en la leche, ¿y quién me ha dicho a mí que yo me iba a venir a la feria de abril? Sale la cruz de guía ya, aquí empieza todo esto. Vamos a ver cuándo se acaba. Llevamos más de 15 minutos viendo salir nazarenos. Esto creo que no va a tener el final, eh. 3.346, 3.347, 3.348... Tengan cuidado, disimulen, pero detrás de mí siguen pasando nazarenos. Los hay por todas partes. 1.560.670, 1.560.671, 14.650.780... Bueno, que hay un montón. 12.10 de la mañana sale por fin el Cristo del Desamparo y el Abandono de la Hermandad del Cerro del Águila de Sevilla. Sabemos cuándo sale, pero no sabemos cuándo va a entrar, porque se ve que cuando lo sacan, menudo es, que no quiere entrar, porque no tiene horario. Casi una hora después del Cristo sale la Virgen a la calle. Hay que ver lo que tardamos las mujeres en arreglarlos. Primera saleta de la mañana. Esto pinta bastante bien. Señora, ¿qué artista estás hecha? Vamos, gracias. Llevamos unas dos horas y media de procesión y creo que hemos hecho dos calles. Y hoy ya estoy empezando a cruzar los signos de la edad, porque no puedo más. ¿A usted cuánto le ha costado encontrar este sitio privilegiado que está aquí apoyada en el semáforo viendo la procesión? ¿A qué hora de la mañana ha venido para encontrar este sitio? Dígame. Qué bueno, qué bueno. Lleva aquí ya una hora y pico. ¿Y piensa estarse aquí en el semáforo todo el día? Sí, hasta que pase. ¿Hasta que se ponga verde? Pues y después a recogerse, pues voy. ¿A recogerse a qué hora? ¿A usted no ve un poquito fiestera, que se ha puesto ya todas las alhajas que tenía en casa? ¿Cómo lo sabe que sí? Me gusta probarme el gorro, a ver cómo me queda. Me va a costar un disgusto. Venga, póngamelo, póngamelo. Yo hago que no veo nada. ¿Estoy mona? Oye, una pregunta. ¿De qué hablan entre ustedes mientras están en procesión? Pues hablamos de nuestras cosas. ¿Qué ojos más bonitos tiene? ¿Por qué no puedo ver nada más? Muchas gracias. Señorita, por favor, estamos haciendo esto a su dependencia. Agradecería de que... Perfecto, perfecto. Perdona, perdona. Hay que ver cómo se las gastan estos nazarenos, que hasta con capucha y todo se reconocen para echarse la bronca. Muy fuerte, ¿eh? Cinco horas de procesión. Yo no puedo más. Voy a ver si me dan algo de comer esta gente, porque estoy ya con un run run que no puedo. Un bocadillo está muy... Un bocadillito para la reportera. ¿Cuándo se acaba esto? Esto es muy largo, muy largo, muy largo. ¿Por qué es tan largo? Pues porque vienen desde muy lejos. Llega hasta allí y vuelve para acá. Y aquí en un día como hoy, en Sevilla, no trabaja ni Dios, digamos, que sale por las calles, por lo que estoy viendo. Y el que trabaja se escaquea lo antes posible. ¿Estás cansado, hijo mío? Un poquito, pero acabamos de salir, porque nos queda mucho. No pesa tanto esto. No, que no pesa, que te diré a la vuelta, sí pesa, no pesa. ¿Me levantáis entre todos? Un poquito, solo un poquito, ¿eh? Como Norma Duval. Así me gusta, como Norma Duval. Hola, ¿qué tal? Comanza va. ¿Usted se animaría a cantar una saeta? Hola, pues si tuviera una voz así, bonita, sí. Seis y media de la tarde y seguimos de procesión con el Cristo del Cerro. Esto es un sin vivir. Me da la sensación que no se va a acabar nunca. Cuéntenme, ¿qué sienten cuando ven pasar la Virgen? Yo cuando veo pasar la Virgen, se me caen hasta dos lagrimones, como esta mañana en el gran poder. ¿Cuánto le ha costado a usted coger este sitio privilegiado para ver llegar al Cristo y a la Virgen? Pues este año ha salido cada silla por 76,67 euros. En la campana hay uno que ha dejado unas pocas sillas. Y le ha cogido otro a nombre de otro. Y le ha revendido a 600 euros la silla. Y esto lo sabe Dios ya. ¿Qué te parecen a ti este tipo de procesiones? Me parece un poquito raro de andar durante 12 horas. Esto Sarkozy allí en Francia no lo permite, ¿verdad? O pues, no sé. Venga, sopiro para la Virgen, señora. Guapa, bonita. Y a mí, a ti más guapa todavía. Claro, todo para la Virgen, todo para la Virgen. Y para mí, y para mí nada. Hombre, bueno, no se lo van a creer a que no saben dónde estoy. Pues son las 8 y media de la tarde y sigo de procesión. Y a mí me da que por esta calle ya he pasado más de una vez. ¿Qué quiere que le pregunte, señora? Verde no, ¿eh? No quiere nada de sexo. No, de eso no. Pero ¿por qué no, hombre? Porque si no, hasta allá. Exactamente. Y el manido está loquito con ella, no sabía dónde ponerla. Y usted, tiene una envidia que no puede. Además, qué verdad. ¿Y qué va a pasar ahora? Explíquemelo con pelos y señales, que yo ya lo veo todo igual. No sé cómo lo veo. Ahora va a ir lentilla, lentillo el tema. Más lentillo todavía, que llevo desde las 10 de la mañana aquí. Sí, pues hasta las 2 que entre la Virgen, fíjate lo que te queda. Pues nada, aquí estamos los nazarenos y yo, como una más de la familia, porque son tantas horas aquí de procesión. Nada, a seguir, que esto va a durar un ratito más, ¿eh? Yo he dicho que no me iba de Sevilla sin probarme un antifaz y antifaz que llegó. Ah, que estoy mono. Señor, por favor, dígame que ya está entrando todo, que ya se va a acabar esto, me voy a poder ir a dormir. Por lo menos un par de horas te queda todavía para ir a dormir. Pero si ya estoy viendo la cruz de guía que está viniendo para acá. Pero mientras que llega aquí todo ya está dado aquí una hora. Eh, pues yo lo he sacado esta mañana de aquí y yo lo devuelvo, se lo salvo a casa, 12 horas después. Pues nada, que parece que no, que no se va para casa. Ha dicho que lo acompañaba hasta la puerta, pero parece que no hay manera de que entre. Bueno, ya está dentro, ya se ha metido, ya se ha acabado. Llevo aquí más de 12 horas y he tenido una revelación. Antes estaba ciega, pero ya se me ha pasado. He visto la luz. Un bar. Hasta luego.